Bienvenidos a nuestro video sobre la obra maestra de Lev Tolstoy, Anna Karenina. En este video, exploraremos la impactante y conmovedora historia de amor y desafío en la Rusia imperial del siglo XIX. Desde la trama emocionante hasta los personajes complejos, te sumergirás en un mundo de pasión y drama que te dejará sin aliento. ¿Estás listo para adentrarte en esta obra maestra de la literatura rusa? Comencemos. Anna Karenina es una novela impactante y emocionante escrita por Lev Tolstoy que explora la naturaleza humana y los desafíos a los que se enfrentan los personajes en la Rusia imperial del siglo XIX. La trama gira en torno a la vida de Anna Karenina, una mujer hermosa y apasionada casada con un hombre importante de San Petersburgo, quien se enamora de un joven oficial de caballería llamado Bransky. A pesar de su matrimonio y su posición en la sociedad, Anna se entrega por completo a su amor por Bransky, lo que lleva a un escándalo público y una lucha por su reputación y felicidad. Al mismo tiempo, la novela sigue la historia de Levin, un campesino ruso que lucha por encontrar su propósito en la vida mientras busca el amor y la felicidad. Tolstoy utiliza la narrativa para explorar temas universales como el amor, la infidelidad, la moralidad, la vida social y política en Rusia, y la búsqueda de la verdad y la felicidad. La prosa elegante y la intensa psicología de los personajes hacen de Anna Karenina una lectura inolvidable. Además de la historia emocionante, Anna Karenina es también una crítica social y política de la Rusia imperial del siglo XIX, con una mirada incisiva a la vida en la corte y la sociedad de San Petersburgo. Tolstoy utiliza la novela para cuestionar las normas y las expectativas de la sociedad y para examinar las consecuencias de las acciones humanas y la moralidad. En resumen, Anna Karenina es una novela impactante y conmovedora que explora la naturaleza humana y los desafíos a los que se enfrentan los personajes en una Rusia imperial en constante cambio. Con una trama emocionante, personajes complejos y una prosa elegante, esta obra maestra de la literatura rusa es una lectura imprescindible para cualquier amante de la literatura. Anna Karenina, de Lev Tolstoy, es una novela rica en enseñanzas y reflexiones. Algunas de las principales enseñanzas incluyen. 1. El amor y la pasión pueden ser fuerzas poderosas pero también pueden ser destructivas. La historia de Anna Ibransky muestra cómo el amor apasionado puede tener consecuencias impredecibles y cómo puede socavar la vida y la reputación de una persona. 2. La moralidad y la sociedad son complicadas. La novela cuestiona las normas y expectativas de la sociedad y examina las consecuencias de las acciones humanas y la moralidad. 3. La búsqueda de la verdad y la felicidad es un camino difícil. A través de la historia de Levin, Tolstoy muestra cómo la búsqueda de la verdad y la felicidad puede ser un camino difícil y lleno de desafíos. 4. La importancia de la autenticidad y la individualidad. La novela subraya la importancia de ser auténtico y de encontrar uno mismo, y cómo la sociedad y las expectativas pueden socavar esta búsqueda. 5. Las relaciones son complicadas. La novela examina las complejidades de las relaciones humanas, incluyendo el amor, la amistad y la familia, y cómo pueden ser afectadas por la moralidad, la sociedad y la pasión. En resumen, Ana Karenina es una obra que plantea muchas reflexiones y enseñanzas sobre la vida, el amor, la sociedad y la búsqueda de la felicidad. Es una obra que invita a la introspección y a la exploración de los temas universales que siguen siendo relevantes en la actualidad. Espero que este breve resumen y análisis te haya sido de utilidad. Sígueme para que disfrutes de otras obras literarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!